Muy buenas a todos compañeros, que tal, como estáis? Bienvenido, joder, que hace este gritando tío Puedes callar que estoy haciendo la intro tío Muy buenas a todos otra vez Bienvenidos de nuevo al canal, me cago en su madre Se va a callar ya o que? Pues bueno chicos, bienvenidos de nuevo al canal Un nuevo video de GTA V Y estamos aquí en un mural así de tatu Super hippie, pero si hacemos así de repente Nos encontramos con esta Maravilla, si chicos, tenemos aquí un Lamborghini Reventón Madre mía, pedazo de Lamborghini Que es esto, por dios, esto es lo más caro de Lamborghini Que hay, aquí tenemos el símbolo de Lamborghini Por detrás también pone Lamborghini, perfecto Y mirad las luces, los leds Por favor miradlos Son puntitos, es precioso Es decir, mirad aquí, tiene dos Refrigeradores a cada lado para el motor Un tubo de escape grande central Pues tiene un motor En nube, creo Lo he dicho así por decir algo, en verdad no tengo ni puta idea Y bueno, os digo que esto es un coche Que corre mucho, mirad las llantas Además estas son originales Estas son como en la vida real La verdad es que está súper bien recreado Es un coche que la verdad Me encanta, me encanta Además tiene aquí lo de la salida de la gasolina Es decir, para echarle gasolina Como lo tiene en la vida real también Vamos a montarnos Las puertas se suben para arriba Como en todos los Lamborghinis Un interior que está bastante bonito Por lo que se puede ver por ahí fuera Además como es un coche escapotable Pues se ve todo mejor Y vamos a encender las luces Aquí las tenemos ya encendiditas Y mirad como se encienden los LEDs Increíble chicos Y mirad la marcha atrás Y ahora las luces de freno son estas Mirad como suena este pedazo de coche Buah, increíble, de verdad Así que nada chicos, vamos a probarlo por aquí Por aquí mismo, vamos al lío Bueno, no, por aquí no Que estoy viendo en el minimapa Que hay un poquito de agua Eso me comenta Pero vamos a meternos aquí en el mapa Un segundo Y para la derecha No, para la izquierda Tenemos todo lo que queramos y más Así que vamos para la derecha Izquierda, que digo Yo soy ilésico, que Vamos a tope Bueno, 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 bueno No Vale compañeros Estamos ya otra vez aquí Que lo de antes ha sido un fallo Que se me ha ido la pinza Y he muerto Pero ya estamos otra vez aquí Con nuestro reventón Vamos aquí a ponernos aquí En velocidad punta Vamos a correr un poquito Mierda Si es que otra vez, tío Me cago en todo, chicos Vale, ya estamos aquí Por última vez Voy a montarme en este coche Y vamos a intentar A ver, desde aquí Hay muy poca distancia Si os dais cuenta Hasta lo que es Las vías del tren Vamos a intentar saltarlas Y pegar un buen saltito A ver si de verdad se puede Con este coche Si mete mucho Buah, si mete Hostia, no, lo que es que me voy a caer En todo el agua Sí señor Toma ya Es que encima Ha sonado súper guapo No, no, no Que no se me quede Uf, me diría que se me iba a quedar atrancado Pues chicos La verdad es que este coche me encanta Es uno de los mejores Lamborghini Para mi gusto Por no decir el mejor El reventón es el que más me gusta A mí en verdad Así que nada Espero que os haya gustado Un montonazo este vídeo Igual que me ha gustado a mí Y nos vemos en el próximo Hasta luego Hostia, voy a matar a los coyotes estos Venga Ahora sí chicos Hostia, hay dos más Ahora sí, ahora sí, ahora sí Pues nada Hasta la próxima Hostia, hay dos más Hostia, hay dos más stunts Oficina, hay dos más Toda la próxima ¡Gracias!